Hola Víctor, he venido a comer el asado de tira más grande y más rico de toda Arequipa. Bienvenido aquí a Omi, claro que sí, acá en Lolas, cargas a la parrilla, vas a encontrar el asado de tira más rico y grande. Acompáñame a la parrilla. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 También pueden encontrar esta riquísima salchipapa ahumada, que contiene la salchicha ahumada, las mollejitas y el huevo. ¡Qué rico! ¡Buen provecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!